hey hola qué tal bienvenidos una vez más a este su canal de eSoporte el día de hoy les traigo la al review de usando 48 horas el redmi note 9 como pueden ver le instale todas las aplicaciones que suelo usar durante el día durante los días le puse como les decía su carcasa de protección así que vamos a ver qué me pareció este producto vídeo de 24 horas usando el redmi note 9 y también voy a hacer otro vídeo usando el redmi 9c este es el 9c este es el 9 como ya les dije en el vídeo anterior traía su plastiquito no este plástico traía de protección transparente grisecito esto es gris si no aquí se ve aquí justamente aquí donde da vuelta aquí tiene creo yo que tiene un plastiquito de protección creo yo que es un plastiquito de protección también se ve aquí en la parte de abajo y ahí está perfectamente este ya lo traía ya de fábrica puesto pero se dan cuenta y se atora el polvo y todo eso ahora a mí de comprarle uno de estos son a un case me compré un case se dan cuenta igual así tipo rudo y en el case viene con dos micas tiene con dos micas de protección de cristal templado el micrófono pero bueno antes de ver este review quiero agradecerles a los 1234 suscriptores a los 1234 suscriptores a mi canal muchísimas gracias por acompañarme en esta travesía en la cual hemos visto de todo así que gracias 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 pero bueno ahora sí empecemos con lo bueno usando 48 horas el xiaomi red mi note 9 vamos a ver qué nos pareció qué tal primero vamos a empezar con las cámaras y la función macro macro aproxima del teléfono te da unas fotos sorprendentes te enfoca algo muy chiquito desde muy cerca y queda maravilloso quedan las fotos quedan guau el modo retrato el modo retrato tus fotos quedan guau quedan padrísimas se dan cuenta te desenfoca todo el fondo y te enfoca a ti y te realza aquí podemos ver dos fotos dos comparativas dos fotos así que se ven muy 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 bien las fotos estupendas para tomarse sus selfies y compartidas en las redes sociales sin duda es una buena opción tiene una una opción de que según zoom negativo un zoom de 0.5 el cual te abre más la pantalla y te puede servir para esas fotos grupales para que todo el mundo entre en la fotografía acá vemos a mi novia que usa mejor que yo el teléfono la sabe usar sin duda bueno gracias 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 entonces el siguiente apartado es los juegos no yo quise jugar fortnite y la verdad dice ahí dispositivo no compatible me imagino que todavía no está actualizado el epic para soportar este teléfono esperemos que más adelante si se pueda jugar ya que recordemos que es un juego que te pide 4 gigas de ram este teléfono tiene 4 gigas de ram así que no sé por qué no se puede a lo mejor esto como les digo es una actualización que viene más adelante pero bueno trae su opción que dice game turbo en el cual puedes configurar unos patrones también puedes grabar la pantalla puedes grabar tus tus juegos así que ya veremos no lo que veremos si quieres jugar free file granada ese sí se puede instalar ese se puede jugar como les decía hay actualizaciones desde el momento que lo conectas a internet empiezan a llegar actualizaciones tanto de las tiendas de aplicaciones como la del mismo muy si recordamos traía muy 11 pero se actualizó al mío muy 12 que es la versión de junio julio la versión de julio es la versión de julio la que se actualiza ahora el 9 se ya se actualizó al mes de septiembre esperemos que el día de mañana los siguientes días en octubre ya salga la versión de septiembre para este xiaomi redmi note 9 ahora qué tal me pareció la duración de la batería con la carga rápida que trae es fantástica porque trae la carga rápida la carga rápida de del 20 por ciento a un 90 por ciento se tardó solamente una hora y 15 minutos si lo escucharon bien una hora y 15 minutos para cargar del 20 por ciento al 90 por ciento o sea que si tú un día se te acaba la batería y lo cargas con carga rápida fácil fácil en una hora 50 minutos se carga al 100 por ciento fácil si hay menos de dos horas se carga toda la batería de 0 al 100 pero te recuerdo cuando usas la carga rápida no lo dejes que llegue al 100 por ciento siempre manténlo a un 90 95 por ciento pero al 100 por ciento jamás sé que hay que estar pendiente también es trae una función hablando ya de la pantalla que le das dos golpes y se activa la pantalla ahora también tiene reconocimiento facial y se abre y se abre rápidamente el juego y vamos a hacerlo aquí en vivo y en directo no sé si lo alcancen a ver le doy se activa cocleo se activa me lee y listo es rapidísimo como se dan cuenta también trae su lector de huellas acá atrás puede desbloquearlo con el código para el patrón el pin y eso ahora sigamos con la pantalla en la pantalla al ser de seis puntos cincuenta y tres pulgadas a mi parecer es demasiado grande es muy grande si recordamos con mi teléfono que usaba era de cinco pulgadas a este salto de cinco punto seis cinco no seis punto cincuenta y cuatro es grandísima es una pulgada y media más grande y si se dan cuenta ven lo estoy agarrando yo con este con este anillo que trae aquí en la parte de atrás ya sea que lo agarren así o puedan meter su dedo acá así para que lo traigan acá porque al tenerlo tan grande es como que no lo pueden mantener ahora los contactos si tienen sus contactos guardados en google en gmail si se les respalda pero aguas aguas si sus contactos están empiezan con el más cincuenta y dos cuando les llegue una llamada de ese número no les va a aparecer porque cuando llega la llamada al número nada más vienen los diez dígitos no vienen los doce dígitos con el código internacional código de país no les sale en el teléfono entonces van a decir es que ya están mis contactos pero no se ven es por eso porque tienen el más cincuenta y dos está agregados aquí es un problema que me acabo de dar cuenta gracias a Sandy que me habló me di cuenta de ese de ese pequeño detalle ¿qué más podríamos decir? pues creo que ya sería todo así que los dejo con el bonus espero que lo disfruten hasta el siguiente video y pues cuesta me costó cinco ¿qué? cuatro mil pesos ¿cuándo me costó? sí cuatro mil pesos ¿no? sí cuatro mil cuatro mil quinientos creo bueno disfruten su bonus ¿qué más podríamos decir? Gracias por ver el video.